Siempre le digo a Santiago que si hay un momento lindo para que vivo como presidente es el momento en que entrego casas para familias que no las tenían. Porque no tengo ninguna duda que tener un techo propio es una gran tranquilidad para las familias, es sacarse un problema de encima, es saber que tenemos donde cobijarnos los padres y los hijos y tenemos donde encontrarnos cada noche después del día de trabajo y reencontrarnos cada mañana después de descansar bajo un mismo techo. Y que en verdad para mí el tener una casa hoy en día es un derecho humano. Hay quienes creemos que el Estado debe estar presente para acercarle la vivienda a aquellos que no pueden acceder de otro modo a la vivienda. Y hay otros que creen que todos deben ir y recurrir al mercado para que el mercado les dé las viviendas que necesitan. Y no todos pueden recurrir al mercado porque no todos pueden acceder a un crédito hipotecario, porque no todos pueden acceder a un banco y porque muchos necesitan aún de que el Estado Nacional los socorra, los auxilie, les dé la oportunidad. Les dé la oportunidad. Ayer o antes de ayer hablaba con los gobernadores que me visitaron y les decía, ¿saben qué me acabo de dar cuenta? Me acabo de dar cuenta que soy el primer presidente de la democracia, de los 40 años de democracia, que nació en la ciudad de Buenos Aires. Soy el primer presidente porteño y tengo el orgullo de decir que soy el más federal de los porteños y el más preocupado por el interior de mi patria. Y me peleo mucho con mi ciudad para que mi ciudad entienda que déjeme dejar de lado su opulencia y ser parte de una mejor distribución de la riqueza en toda la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!